Yo estaba cuando tenía hasta 5 años, yo estaba cuando yo y mi hermano, o sea, le respondí. Y mi hermano me lo reventó, entonces me reventó de vista, de la izquierda. Entonces mi papá no sabía casar, entonces fue a Don Macuña. Don Macuña lo apoyó a mi papá con las operaciones, todo, medicinas, todo. Gracias. Me siento emocionado porque lo hice solamente pensando que este niño ahora camina por la calle y ahora me siento orgulloso de estar al lado de él. Muchas gracias, le agradezco, gracias a él, puedo ver. César Acuña, siempre solidario. Acuña es del pueblo. Acuña, presidente. El 2021.